Vísperas del Jueves de la Segunda Semana de Adviento Invocación Inicial Dios mío, ven en mi auxilio. Señor, date prisa en socorrerme. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Himno Jesucristo, Palabra del Padre, Luz Eterna de Todo Creyente. Ven y escucha la súplica ardiente. Ven, Señor, porque ya se hace tarde. Cuando el mundo dormía en tinieblas, en tu amor tú quisiste ayudarlo. Y trajiste, viniendo a la tierra, esa vida que puede salvarlo. Ya madura la historia en promesas. Solo anhela tu pronto regreso. Si el silencio madura la espera, el amor no soporta el silencio. Con María la iglesia te aguarda, con anhelos de esposa y de madre. Y reúne a sus hijos en vela, para juntos poder esperarte. Cuando vengas, Señor, en tu gloria, que podamos salir a tu encuentro. Y a tu lado vivamos por siempre, dando gracias al Padre en el reino. Amén. Salmodia Te hago luz de las naciones, para que seas mi salvación hasta el fin de la tierra. Salmo 71, parte 1 Dios mío, confía tu juicio al Rey, tu justicia al Hijo de Reyes, para que rija a tu pueblo con justicia, a tus humildes con rectitud. Que los montes traigan paz y los collados justicia. Que Él defienda a los humildes del pueblo, socorra a los hijos del pobre y quebrante al explotador. Que dure tanto como el sol, como la luna, de edad en edad. Que baje como lluvia sobre el césped, como llovizna que empapa la tierra. Que en sus días florezca la justicia y la paz hasta que falte la luna. Que domine de mar a mar, del gran río al confín de la tierra. Que en su presencia se inclinen sus rivales. Que sus enemigos muerdan el polvo. Que los reyes de Tarsis y de las islas le paguen tributo. Que los reyes de Saba y de Arabia le ofrezcan sus dones. Que se postren ante Él todos los reyes y que todos los pueblos le sirvan. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Te hago luz de las naciones, para que seas mi salvación hasta el fin de la tierra. Salmo 71, parte 2 Socorrerá el Señor a los hijos del pobre. Rescatará sus vidas de la violencia. Él librará al pobre que clamaba, al afligido que no tenía protector. Él se apiadará del pobre y del indigente, y salvará la vida de los pobres. Él rescatará sus vidas de la violencia. Su sangre será preciosa a sus ojos. Que haya trigo abundante en los campos, y ondee en lo alto de los montes. Den fruto como el Líbano, y broten las espigas como las hierbas del campo. Que su nombre sea eterno, y su fama como el sol. Que él sea la bendición de todos los pueblos, y lo proclamen dichoso todas las razas de la tierra. Bendito sea el Señor, Dios de Israel, el único que hace maravillas. Bendito por siempre su nombre glorioso, que su gloria llene la tierra. Amén. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Socorrerá el Señor a los hijos del pobre. Rescatará sus vidas de la violencia. Cántico. Apocalipsis capítulo 11, versículos del 17 al 18, y capítulo 12, versículos del 10b al 12a. Ahora se estableció la salud y el reinado de nuestro Dios. Gracias te damos, Señor Dios omnipotente, el que eres, el que eras, porque has asumido el gran poder, y comenzaste a reinar. Se encolerizaron las naciones, llegó tu cólera, y el tiempo de que sean juzgados los muertos, y de dar el galardón a tus siervos los profetas, y a los santos y a los que temen tu nombre, y a los pequeños y a los grandes, y de arruinar a los que arruinaron la tierra. Ahora se estableció la salud y el poderío, y el reinado de nuestro Dios, y la potestad de su Cristo, porque fue precipitado el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba ante nuestro Dios día y noche. Ellos le vencieron en virtud de la sangre del Cordero, y por la palabra del testimonio que dieron, y no amaron tanto su vida que temieran la muerte. Por esto, estad alegres, cielos, y los que moráis en sus tiendas. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Ahora se estableció la salud y el reinado de nuestro Dios. Lectura breve. Santiago capítulo 5, versículos del 7 al 8, y el 9b. Tened paciencia, hermanos, hasta la venida del Señor. El labrador aguarda paciente el fruto valioso de la tierra. Mientras recibe la lluvia temprana y tardía. Tened paciencia también vosotros. Manteneos firmes, porque la venida del Señor está cerca. Mirad, que el Juez está ya a la puerta. Responsorio breve. Despierta tu poder y ven a salvarnos, Señor, Dios de los ejércitos. Despierta tu poder y ven a salvarnos, Señor, Dios de los ejércitos. Que brille tu rostro y nos salve, Señor, Dios de los ejércitos. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Despierta tu poder y ven a salvarnos, Señor, Dios de los ejércitos. Cántico evangélico. El que viene detrás de mí existía antes que yo, y yo no soy digno de desatarle la correa de la sandalia. Proclama mi alma la grandeza del Señor. Se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador, porque ha mirado la humillación de su esclava. Desde ahora me felicitarán todas las generaciones, porque el Poderoso ha hecho obras grandes por mí. Su nombre es Santo, y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación. Él hace proezas con su brazo, dispersa a los soberbios de corazón, derriba del trono a los poderosos, y enaltece a los humildes. A los hambrientos los colma de bienes, y a los ricos los despide vacíos. Auxilia a Israel su siervo, acordándose de su misericordia, como lo había prometido a nuestros padres, en favor de Abraham, y su descendencia por siempre. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El que viene detrás de mí, existía antes que yo. Y yo, no soy digno de desatarle la correa de la sandalia. Preces, oremos, hermanos a Cristo, el Señor, que por nosotros se despojó de su rango, y digámosle confiados. Ven, Señor Jesús. Señor Jesús, que con tu encarnación has salvado al mundo, purifica nuestras almas y nuestros cuerpos de todo pecado. Ven, Señor Jesús. No permitas que aquellos a quienes llamamos hermanos por tu encarnación, se alejen de ti por el pecado. Ven, Señor Jesús. No permitas que aquellos a quienes has salvado con tu venida, merezcan ser castigados en el día de tu juicio. Ven, Señor Jesús. Cristo Jesús, que nunca alejas de nosotros tu bondad y tu amor. Haz que alcancemos la corona inmarcesible de gloria. Ven, Señor Jesús. Te encomendamos, Señor, a nuestros hermanos que han sido separados temporalmente de su cuerpo. Haz que muertos para el mundo, vivan eternamente para ti. Ven, Señor Jesús. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase, Señor, tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Oración final Despierta, Señor, nuestros corazones y muévalos a preparar los caminos de tu Hijo, para que por el misterio de su venida, podamos servirte con pureza de espíritu. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo. Amén. El Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal y nos lleve a la vida eterna. Amén. Dale click en me gusta, suscríbete si aún no lo has hecho y selecciona la campanita para recibir las notificaciones de los nuevos videos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!